Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé muy bueno, en vida hermano. Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándala hoy, con amor, en vida hermano. Si deseas decir te quiero, a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, en vida hermano. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto en vida hermano. Tú serás muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conoces en vida hermano. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!